Buenísimo, algo buenísimo es... Es esa alegría, es que el corazón te salta a mil... Buenísimo cantar en la ducha... Encontrarme un billete en un pantalón viejo... Está demasiado bueno, que es crocante y jugoso... Está buenísimo... No, 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 no... Después de fútbol para celebrar, siempre vamos a KFC... Está buenísimo... 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 Buenísimo...